Los estudiantes de la Universidad Céunico dejaron las aulas un momento para trasladarse al auditorio de la institución el pasado sábado 22 de octubre o la tarde y así presenciar de una emotiva conferencia llamada Periodismo, el mejor oficio del mundo. Dicha conferencia fue impartida por el periodista y conductor de televisión Juan Barragán. Cuando yo leía a Gabriel García Márquez, leí parte de un párrafo de un artículo que él publicó y me gustó mucho porque a ese artículo le llamó el periodismo, el oficio más hermoso del mundo. Aparte de que es el más hermoso, te pagan muy bien, te diviertes, tienes mucho que leer, tienes mucho que escribir, tienes mucho por qué conocer, tienes mucho por qué sorprenderte, tienes un abanico de grandes posibilidades para lograr y hacer lo que tú quieres. Los alumnos de Sistema Escolarizado, Sabatino y Dominical aprendieron a cómo alcanzar sus sueños en el ámbito y profesión en la que están. En el caso de los estudiantes de la licenciatura en comunicación, el mensaje fue aún más específico, donde descubrieron que a pesar de los momentos difíciles que hoy en día viven los periodistas del país, la pasión por educar, informar y entretener es más grande que cualquier adversidad.